Perfecto, buenísimo. Si te tilda la pantalla, puede ser, está como congelada la pantalla. ¿Sí? A ver, ¿estás vos conectada ahora con la cámara del ordenador? Claro. Bueno, no importa, no te importa. Acá resulta que vos puedas ver bien mi pantalla y eso es lo que va, ¿sí? Vamos a ver, vamos a contar. El otro día no lo hacía, ¿no? No, el otro día se veía bien. Estaba fluida la cosa, pero ahora es como que está congelada la imagen. No importa, mientras vos veas mi pantalla bien, vamos a estar bien. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a iniciar entonces. Yo te voy a compartir pantalla ahora y vamos a chequear esto. Vamos acá, nueva pantalla. Ahí. Bueno, fíjate, yo ya te estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Bueno, decime si ves la pantalla. Bueno, perfecto. Sí, sí, sí. Primero, no te asuste con todo lo que vas a ver, porque de aquí te voy a pasear por algunas cositas que habían quedado pendientes y, obviamente, otras que van relacionadas directamente a tu práctico. Acordate que yo te dije que primero lo que voy a lograr es que vos puedas pensar y que puedas vos analizar las fórmulas como para que si no tenés inconveniente después las puedas elaborar vos. Igual, de todas maneras, antes de enviar el práctico lo voy a corregir yo, lo voy a ver, que esté todo bien y demás, ¿viste? Porque la idea es aprobar sí o sí, ¿ok? Eso. Bueno, bien, perfecto. Vos no tengas miedo, no te voy a dejar sola. Vos quedate tranquilo que para eso estamos, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar, por ejemplo, con algunas de las fórmulas. Yo traté de hacerte una especie de popurrí acá que, inclusive, estamos, ya te digo, aquí, por ejemplo. Yo igual todo esto, como la que hice la vez pasada, ¿te acordás que te mandé a vos la WhatsApp? Te fui mandando todo lo que íbamos trabajando. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Yo, por ejemplo, esta vamos a empezar por la más fácil, que es la fecha actual. ¿Cómo se calcula la fecha actual? Fíjate que yo ahí puse el operador de fórmula y puse hoy, ¿sí? Hoy. Abro y cierro paréntesis y eso me va a dar la fecha de hoy. ¿Y qué diferencias hay? Si yo esto, mirá, lo voy a borrar, por ejemplo, y aquí voy a poner que hoy es 21 del 4 del 2022. Si yo aprieto Enter, no pasó absolutamente nada, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Si yo abro la planilla mañana, esta fecha va a seguir estando 21. Si yo la abro pasado, va a seguir estando la misma de 21. Y si yo la abro el sábado o el domingo, va a seguir estando 21. ¿Por qué? Porque lo que hice eso fue escribir nada más una fecha, nada más. Mientras que si yo calculo la fecha actual, mañana va a estar la fecha actual, pasado la fecha de ese día, el domingo de ese día y así. ¿Sí? Entonces, por eso pongo de esta manera. Es más, un truquito, por ejemplo, que yo cuando les tomo pruebas a mis alumnos y veo que de repente ellos me quieren hacer trampa y me ponen así, yo vengo acá, me paro ahí en este lugar y veo aquí y digo, no, 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 eso no vale. Le digo, poneme la fecha actual. ¿Y pero es la fecha actual? No, pero con la fórmula. ¿Y cómo se dio el profe cuenta que yo le hice trampa? Y porque no me pusiste la fórmula. Si vos acá me hubieses puesto igual. La trachiva. Voy, sí, y abro y cierro y me aparece la fecha, entonces cuando yo me posiciono en esa celda, aquí arriba aparece la fórmula que me puse. Ah, o sea que no le puedo hacer trampa. Me dice, no, de ninguna sentido porque me voy a dar cuenta. Bueno, ¿estamos ahí? Eso quedó clarito. Bien. Ahora, por ejemplo, fíjate una cosa. Yo lo que traté más o menos de hacer acá es ir poniendo un montón de cositas. Esto está sin formato y está un poquito mezclado, pero justamente porque acá lo que importa son las fórmulas y las funciones que nosotros vamos a ver. Pero traté de simular igual de todas maneras que yo tengo bien elaborado con el formato donde se puede pasar el recibo de sueldo. Aquí en España creo que le dicen nómina, ¿verdad? Sí. Nómina. Perfecto. Te hago una preguntita. ¿Vos estás trabajando? ¿Tenés nómina? No, ahora no. Bueno, entonces cuando estés trabajando y tengas ten nómina, después vas a ver que más o menos, vas a saber de a dónde salen estos números. Números y un montón de cosas, ¿sí? Vamos a tener que caso, por ejemplo, aquí yo tengo código. Tengo un código. Código puede ser legajo de uno de los empleados. Aquí tengo el nombre. ¿Ves? Sí. Tengo la... O sea, acá está el apellido, acá está la categoría que corresponde, aquí está el sueldo. Y vos fíjate, pero ¿cómo lo fijo sacando todo esto? Bueno, con una fórmula que se llama buscar B. Pero este buscar B, o necesitas que ustedes ve la B corta, le dicen V, ¿verdad? V, sí. V, muy bien. Porque por eso dice B, ¿cómo ves? Bueno, yo te aclaro como para que más o menos... A dónde. Claro, veas cómo es la cosa. Una cosa es el buscar B simple y una cosa es el buscar B compuesto. ¿Y cómo es ese simple y compuesto? Bueno, el simple es cuando el dato que vos vayas a buscar está dentro de la misma página. Y el otro es cuando los datos que vos vayas a buscar están en otra página. ¿Ves que esta dice página 2? Sí. Y esta es la página principal. Entonces, ahí es la diferencia. Pero ahora yo te lo voy a destacar para que lo puedas ver. Pregunta. ¿Vos sabés cómo se agregan hojitas de aquí? Perdón, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que está gritando ahí detrás? ¿O es el...? Tengo... Se duele mucho. ¿Eh? Tengo cuatro agafornis. ¿Tenés qué cosa? Tengo tres agafornis y dos canales. Bueno, canales. Ah, esos son... Sí, porque se escucha como un ruidito ahí medio como que andan... Los he metido en el salón. Tranquilo. Están siempre aquí en la cocina. Tranquilo. Pero se metió en el salón. Ahora cerrará la puerta. Ahí está perfecto. Está perfecto. ¿Viste? Sí, sí, sí. Bien. Yo es que ya estoy acostumbrada y no me cuento. Claro. Y de acá retumba. Te imaginas que yo tengo los... La gente me lo dice. Re contrafino. Me están haciendo así la cabeza los animalitos. Claro, claro. Bueno, me importa. Está todo bien. No hay problema. Bueno, entonces volvemos al tema. Vamos por aquí. Entonces dijimos el buscar B simple y compuesto. Y vamos a ver en este caso cómo sería porque lo habíamos destacado de esa manera. El simple dijimos que lo vamos a usar. Por ejemplo, si yo tengo... Aquí ves que tengo código. Tengo las categorías. Esto está escrito. ¿Sabes cómo me doy cuenta que está escrito? Porque como yo les decía recién, como te decía recién Lore, si yo me posiciono en las celdas estas y aquí arriba veo el mismo dato, es porque no se calculó absolutamente nada. Si yo me posiciono acá, tengo lo que escribí. Y si yo me posiciono por acá, ya veo que tengo la fórmula. Entonces, de esa manera no hay forma de hacerle trampa al profesor porque él se va a dar cuenta. Entonces, yo a qué quiero llegar, por ejemplo. Mira, esta es una fórmula de búsqueda simple. ¿Cómo constituye? Vos fíjate que acá tengo un código de un empleado, que en este caso te puse Lorena Vos. No me acuerdo tu apellido, por eso puse Bravo. Sí, pero bueno, da igual, es lo mismo, tal cual. Pero aquí fíjate una cosa. En este caso Lorena es cadete. ¿Sí? Y lo fui a buscar al dato aquí. Siempre que el dato se va a buscar por algún lado, siempre, siempre se lo tiene que hacer a través de un código. ¿Ves que yo puse H5? Porque en H5 está el código, el código de ese empleado que yo voy a buscar. ¿Ves? Está aquí, en H5. ¿Cómo sigue? La función. ¿Te acordás la diferencia que era entre función y fórmula? De paso, te estoy tomando la clase pasada. ¿Cuál es la diferencia entre fórmula y función? Pues la función es... Ay, me explico mal. Me explico mal. Pero, a ver, la función es lo que queremos que haga la fórmula, ¿no? Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Es más, si vos lo congeniás por el lado de... Lo vamos a hablar en criollo, por ejemplo, función es el pedacito de fórmula. La fórmula es todo. Mira qué simple y sin palabrería. El pedacito se llama función. Todo se llama fórmula. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros aquí tenemos el pedacito este, ¿sí? Que, en este caso, es buscar v. ¿Por qué buscar v? Porque va a buscar un dato determinado, ¿sí? Sí. Que después hay, no sé si vos sabías que hay otros buscar, buscar h, pero eso es otra historia. Nosotros aquí... Muchos, sí. Hay muchos, exacto. En este caso vamos a buscarlo con el buscar v. Y esto, ¿qué es acá? Esto es un rango. ¿Y qué es el rango? El rango en donde va a buscar el dato, en este caso, que yo quiero encontrar. ¿Ves? Sí. El rango es ese. Es de B5 hasta B7. ¿Ok? Sí. Este es el rango. O sea, a ver. ¿Viste que hay unos puntitos ahí? Que es de 5. Sí, dos puntos. Dos puntos arriba y abajo. Eso quiere decir hasta. O sea, desde qué lugar hasta qué lugar se va a marcar el rango. Y acordate, esto es fundamental lo que te estoy marcando aquí, que es el H5. El H5 es el código. O siempre vas a buscar a través de un código. Mirá, y te doy un ejemplo. Hacele cuenta, Lore, que vos entras a una tienda, ¿no? Y a vos te gustan esas zapatillas que están ahí, que son fluos, fosforescentes, o esos colores que te llaman la atención. Sí. Y te dice a la vendedora, vendedora, me dice cuánto sale ese, el precio de esa zapatilla. Entonces, ella, ¿qué va a hacer? Va a poner un código en el sistema, va a poner un código. Y a través de ese código que ella pone, automáticamente le trae. El tipo de zapatillas, la marca, el stock, el precio, ¿entendés? Entonces, de esa manera funciona el buscar ver. Te busca un dato, pero siempre te lo va a buscar a través de un código. Ojo y atención, es importante esto. A través de un código. Si vos no supones el código, la fórmula, por más descrita que esté bien, todo no va a poder encontrar. Es lo mismo que a vos en el GPS, no le pongas la dirección bien. Pero no te va a encontrar la dirección. ¿Se entiende, no? Sí. Perfecto. Entonces, fíjate. Igual buscarme a través de H5, que es el código que yo puse, el rango, en donde se encuentra el dato, y lo que tengo que poner es la columna después separada por un punto y coma. Fíjate que el punto y coma separa la columna. Y vos decís, ¿qué columna? La columna, ¿dónde está el dato? Nosotros contamos la columna 1, a donde está el legajo, por lo tanto, la categoría 2 sería 2, es lo que yo voy a buscar. Entonces, teóricamente, si yo aprieto ENTAL, me va a decir que la persona que corresponde al código 1000 es cadete. ¿Se entiende, Lore? Sí, sí, sí. Y mirá, vos, mira, te voy a poner en prueba y vas a ver cómo funciona. ¿Qué te parece acá? Si yo borro el 0 y pongo, qué sé yo, ponele el 2. Si yo pongo 1002, ¿qué te parece acá que va a aparecer? ¿Va a aparecer cadete? No debería aparecer gerente, ¿no? Y vamos a ver si funciona. Enter. Gerente. Muy bien, Lore. Y si acá pongo 1001... Pero lo pones abajo en el código. Lo pongo en el código. Yo puedo poner, por ejemplo, ponele que todo esto no esté. Ponele, yo lo puse para poder, digamos... Yo puedo poner un 5. No, porque si pongo un 5 no existe. Por eso se caracteriza... Ah, vale, vale. Está aquí. Entonces, si yo pongo 2001, aparece administrativo. ¿Sí o no? Sí. Si yo pongo 1000, entonces, ¿qué va a aparecer? Cadete. A ver, ¿te das cuenta? Entonces, pregunta. ¿Está funcionando la fórmula o no? Sí. Va a traer el precio, va a traer el stop, va a traer la marca... Y toda la especificación de esa remera. ¿Vos sabés que me quiero llevar un par de medias también? Bueno, va a ir otro código. O sea, que cada producto tiene su propio código. Un código. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Muy bien. Perfecto. Yo te lo pregunto así porque, viste, ya es como que... Sí, sí. Es parte de mi legado, digamos. Pero bueno, ahí, mirá. Yo voy a poner aquí... Fíjate cómo lo dejé hace rato. ¿Ves? Entonces, yo, fíjate, fui repitiendo inclusive algunos códigos y, obviamente, me dice que es administrativo. Claro, ¿por qué repite? Porque es el mismo código. Por eso es administrativo, administrativo. Ahora, a 2012 es gerente y a 2004 es su gerente. ¿Sí? Cada uno con sus respectivos códigos que lo trajo desde aquí mismo. Lo trajo de la misma hoja de cálculos. Sí. ¿Correcto? Entonces, primero, operador de fórmula. Segundo, función. Tercero, la dirección del código, porque yo voy a buscar atrás un código. Cuarto, rasgo. Rasgo. Scope, rango, como quieras llamarlo. Y, por último, columna. Que la columna es la que es donde va a ir a buscar el dato específico. ¿Entendés? Por ejemplo, te doy otro ejemplo. Yo te lleno de ejemplos, pero para que te quede recontra claro. Por ejemplo, vos me decís, te voy a mostrar la diferencia entre el scope y la columna. ¿Para qué el rango y para qué la conoces? Sí. Por ejemplo, vos a dónde me dijiste que vivís? En Jalandilla. Perfecto. Pero eso tiene un barrio. Porque si yo voy para ahí, me imagino que está lleno de barrios eso. ¿Sí o no? Bueno, el lugar donde vos me mencionaste es el scope. Es el rango. Bueno, sí. Sí. Y específicamente el barrio donde vos vivís, ¿cuál es? Bueno, no sé exactamente cómo se llama. Bueno, decime la calle. Decime la calle o el número. Calle Arjimiro. Arjimiro Torres. Bueno, eso. Arjimiro Torres. Pero eso es la columna. Eso. Eso es la columna. Lo que me dijiste primero. Vale. Es digamos que vos me dijiste pueblo. Bueno, eso sería el rango. Yo te voy a ubicar ahí, pero te voy a ubicar en ese rango. Pero te quiero ubicar más precisamente. ¿A dónde? En tu calle. Entonces, tu calle es la columna. Entonces, fíjate. En esta breve explicación que yo te he dado, si nosotros volvemos ahora de vuelta, entonces ahora vas a entender, ¿sí? Que lo hago a través de un rango y por último a través de un código. Siempre a través de un código. El código ponele que sea, yo no sé, el vehículo donde yo voy. El rango sería el pueblo donde yo voy y la columna sería la dirección de tu casa. Así es fácil. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Perfecto. Bueno. Ahora, hago tú. Sí. Lo que quiero ver es, porque, ¿cómo lo pones? O sea, lo marcas. Sí. ¿Cómo lo pongo? Dale. Te lo pongo de cero para que lo veas. Entonces, vos acordate que lo podés hacer desde la función del fx o, en este caso, si vos ya te acordás todo este concepto, que yo estoy tratando de que lo hagas desde ahí, ya lo podés escribir, que es lo que vamos a hacer, Lore. ¿Sí? Yo voy a decir que soy fanático de no usar mucho el asistente de fórmula. Me gusta a mí ponerlo, digamos, bien, digamos, desde fabricarla. Entonces, ponemos igual buscar v, igual buscar v, abro paréntesis. Apuesto la e. Apuesto la e. Sí. Apuesto la e. Sí. Eso está fríamente calculado para ver si te diste cuenta del error. No, mentira, mentira, me equivoqué yo. Pero bueno, entonces, igual buscar v a través del código, de que yo no hace falta, que yo no lo escribo. Apuesto. No has escrito. No, no lo escribí. Piqué, pinché. Ah, la. ¿Cómo dicen ustedes aquí? Pinché, piqué. ¿Cómo dicen? Sí. ¿Cómo lo expliqué hace? Pinché, pinché. Pinché. Bueno, entonces, pinchaste ahí directamente en la dirección del código. Ahora, punto y coma, marco todo el rango donde está el dato. Puedo marcar esto, esto, pero todo. Yo marcaría todo el rango donde se encuentran los datos. ¿Ves que solito se escribe? Solito, solito se escribe todo el rango. Y lo único que voy a agregar después del punto y coma es la columna. Yo sé que la columna no es la columna 1, es la columna 2. ¿Por qué la columna 2? Y porque yo estoy buscando la categoría. Y si yo busco el sueldo, es lo mismo, pero columna 3. Ahora lo vamos a hacer. ¿Sí? Vale, entonces ahora pones... ¿Qué columna? No, tengo que poner el número, no la letra. El número. No, no la letra. Entonces, aquí... Entonces, 2. Está bien, 2. Porque es la columna, en este caso, que vos nombraste. Pero eso se transforma en número. ¿Eh? Siempre se transforma en número. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo... Vamos a poner entonces ahí, vamos a poner columna 2. Cierro paréntesis y aprieto Enter. Y salió Administrativo. Ahora te hago una preguntita, Lore. Y si yo acá en lugar de 2, y con esto creo que te va a quedar claro. Pongo 1, ¿qué te parece que cuando apriete Enter me va a salir? Pues, ¿te saldrá el código? Exacto, muy bien, salió el código. Y si yo acá, en lugar de columna 1, pongo columna 3. ¿Qué te parece a vos que saldrá? El sueldo. A ver, sueldo. Excelente. ¿Lo entendiste? ¿Por qué lo entendiste? Porque vos me lo dijiste a mí. Si no... Sí, sí, sí. ¿Sí? Eso es fácil. Depende, depende, depende. La columna va a ir al lugar determinado. Si vos me das la dirección tuya de tu casa, yo voy a ir a tu casa. Si me das la dirección de la vecina, y voy a ir a parar a la vecina. Y si me das la dirección del verdulero, voy a ir al verdulero. ¿Me entendés? Todos están dentro del mismo pueblo. Pero cada uno tiene su propia dirección. Acá todos están dentro del mismo rango. Pero cada uno tiene una columna diferente. ¿Se entiende? Exacto. Bien, buenísimo. Ahora ya vamos a hacer el compuesto. Vamos a hacer algo más power. No para no decirle más difícil. Pero sí, ahora el dato se encuentra en otro lado. Ahora el dato se encuentra en otra hoja. ¿Sí? Ese es el buscar B compuesto. Es fácil, es fácil porque yo te voy a marcar un truquito. Pero hay una diferencia. El buscar B simple. Se busca el dato en el mismo lugar. Y te lo muestro de vuelta para aquí, para que lo veas. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Ves que tengo los datos donde yo voy a llenar? Los tengo acá. Pero los datos que yo voy a sacar están dentro de la misma hoja. Mira, antes de pasar al compuesto te voy a mostrar otra cosita. ¿Ves que este es el sueldo? ¿Este es el sueldo? Sí. ¿Sí? Que en este caso está como columna 3. ¿Ves? Mira, a ver. Tenemos acá categoría. Sí. Pero en realidad aquí va columna 2. Porque yo quiero saber que es administrativo. Y mira, y aquí la fórmula cambia. ¿Por qué cambia? No te asustes. No te asustes. Vamos a traer ahora, vamos a ir a la hojita número 2. Ah, pregunta, antes de... Esto seguro, Lórez, entendió, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos al compuesto. Pregunta. ¿Vos sabés cómo se agregan hojas? Porque fíjate que aquí tenía hoja 1, hoja 2. Pero fíjate que dice principal y dice nombre. Yo le he sido. ¿Vos sabés cómo se agregan hojas? Sí. ¿Cómo? Le pones o le pones más. Sí, correcto. O con el botón derecho yo creo que también. Muy bien, perfecto. Mirá, 3, 4. Y pregunta, ahí dice hoja 3, hoja 4. Y si vos acá a la hoja le querés poner Lorena, por ejemplo. ¿Cómo hacés? Con el botón derecho de ratón. Te sale cambiar, bueno, nombrar. Esto, claro, le pones la opción donde dice cambiar nombre a la hoja. Sí. Y ahí le pones el nombre Lorena. Y aceptar. Entonces ahora la hoja se llama Lorena. Ya no se llama más hoja 3. Muy bien. Entonces, volvemos a nombre y apellido. Y esto yo lo he corrido, Lore, al propósito. ¿Por qué? Porque hay muchos alumnos que dicen, o se confunden, ¿no? Por ejemplo, mirá, acá están los datos. Está el legajo, está el nombre, está el apellido, está la fecha de ingreso de la persona. Pero muchos de mis alumnos dicen, sí, columna 2, columna 3. Pero siempre los datos, por ejemplo, los tienen por acá, generalmente. Entonces cuentan 1, columna 2, columna 3. Pero cuando por ahí los datos, al propósito, nosotros de maldito que somos los profesores, por ahí a veces le cambiamos la ubicación para ver si ellos entendieron lo que le explicamos. Y se lo ponemos por acá. Y ponele que ellos están buscando, no sé, el apellido. Y en lugar de poner, para vos, ¿qué columna sería esta? La K, o cuento. Pero si la tenés que contar, ¿cómo? 1, 2, 3, hasta la K, ¿no? ¿Vos sabés que no? ¿Vos sabés que no? Porque se empieza a contar a través de dónde, no, ¿sabés que no? Porque se empieza a contar a través de dónde está el código. No de dónde empieza la columna. ¿Sí? Se empieza a contar a través del código. ¿Vos lo sabías? Bueno, ahora ya lo aprendiste. Y es más, yo te lo voy a poner así 11, como decías vos, y vas a ver que no va a salir nada. Pero se empieza a contar a través de dónde aparece el código. Entonces, si el código está aquí, ¿cuál te parece que será la columna del apellido? La K, ¿no? ¿Y qué número? Eh, 3. Correcto, Lorena. Y ya que está, mirá, el apellido a Lorena le vamos a poner tu apellido. ¿Qué apellido tenés vos? Gutiérrez. 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 Así con I, cópra. Pero vamos a ponerlo en mayúscula. Y Z final, S, sin S. Z, Z. 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 Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora tenemos una tal Lorena Gutiérrez, que vamos a usar la fórmula, ¿sí? Fíjate, si nos volvemos a la página número 1, ¿sí? Aquí nosotros vamos a llamar a la persona, vamos a llamar, en este caso, esto lo voy a borrar por ahora para que no te confunda. Voy a trabajar con la primera columnita. Y en este caso, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar toda esta fórmula. Para mostrarte la voz. Y vos en base a eso, después me vas a decir. Y esta también la voy a borrar. Muy bien. Yo voy a borrar y voy a hacer ahora la formulita. Y ojo, atención, porque la segunda con el apellido la vas a hacer vos, ¿eh? Yo voy a hacer la primera y vos vas a hacer la segunda. Vamos a borrar todo. Ahí. Bueno, yo hago la del nombre y vos vas a hacer la del apellido. Bueno. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy a buscar. ¿Eh? Bueno, pará. Te voy a aclarar una cosita. ¿Te acuerdas que yo te enseñé la clase pasada un poquito? Que te decía que eso es lo más difícil que le cuesta a los chicos. Por ejemplo, identificar el tipo de cosas que tiene que ir en determinado casillero o determinada celta. ¿Te acuerdas que yo te dije que si el enunciado, el escenario, lo quiera llamar, empieza diciendo si tal cosa o si tal otra, porque si tal. Es una fórmula de condición, ¿te acuerdas? Es el sí. Ahora cuando usted dice buscar tal cosa por esto o por lo otro, ya la misma palabra te está diciendo que es un buscar B. Buscar. ¿Eh? Entonces es buscar B. Entonces vamos a buscar B. Vamos a venir aquí a la planilla. Y aquí vamos a arrancar con un buscar B. Abro paréntesis. Bien. A ver, Lore. ¿A través de qué vamos buscando siempre? A ver si te vas a acordar. ¿Eh? A través de qué. Claro, de las columnas. Bueno, pero siempre cuando yo busco, busco a través de un qué. De unos códigos. Muy bien, ese código. Muy bien, muy bien. Perfecto. No le demos tanta vuelta. ¿El código dónde está en este caso? ¿En la otra página hemos dicho? No, pero que vos buscas a través de un código de inicio. En este caso, decime la dirección. La H. H5. ¿Ves? H5. Yo piqué en H5 y ya se me marcó H5. ¿Sí? Bien. Sí. En la fórmula simple, ¿qué se ponía? A ver si recordás. Ahora estamos en la compuesta, ¿eh? Pero para ir relacionándola a ver a dónde está la diferencia. Después del código, ¿qué se ponía? Eh, coma, punto, coma. Sí, porque coma se ponía después qué cosa. ¿Otro paréntesis? No, se ponía todo el qué. Dos puntos. No, punto y coma. Ah, todo el. Sí, el rango. El rango. El rango. Y por último. Dos puntos. No, cierro el paréntesis. No, antes te comiste algo. ¿Va qué cosa? Los dos. La columna. ¿Eh? Ah, la columna. Entonces, acordate de eso. Mientras vos te acuerdes de la estructura, si vos te vas a acordar la estructura, la fórmula va a salir solita. Es el código. Después del código especificas el rango. Y después la columna. Y luego la columna. La compuesta es absolutamente lo mismo. Lo único que cambia es que tenés que decirle en qué hoja está el dato. Vale. ¿Se entiende? Bueno, decime la fórmula simple de vuelta. A ver si te acordás. O sea, igual, buscar B, abrir paréntesis. La estructura. No, 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 no pongamos tanto el código. Vamos a lo simple. Sí. ¿Qué va? La... Vos buscas a través de un... ¿De un rango? No, buscas a través de qué cosa buscas. Ah, del código. Del código. ¿En dónde buscas? ¿En una celda? No, en un rango. En un rango. Y por último especificas la... La columna. Muy bien. Bueno, mirá lo que cambia. ¿Rango? Claro. Eso, vos andamos grabando anteriores. Código, rango, columna. Código, rango, columna. Código, rango, columna. No importa que digan, ah, no, esta chica estaba loca, va hablando por la calle. No, no importa. Pero vos te vas a acordar que es el código, el rango y la columna. Y la columna. Punto. Aquí, mirá lo que cambia. Es casi, casi igual. Y es más, de hecho hay un truquito para eso. Bueno, tenemos el código. ¿Sí? Pero en este caso nosotros ahora tenemos que ir a la hoja donde está el dato. Entonces yo marco todo el rango de vuelta. Marco todo el rango de vuelta. ¿Ves que me aparece el nombre del rango? Porque la hoja, la hoja tiene un nombre que se llama nombre y apellido. Podía ser Ciepe, puede ser Sergio, puede ser Lorena. En este caso esta hoja se llama nombre y apellido. Te lo marca directamente al rango también. Ya te lo especificó con clic, arrastre. Bueno, lo tenés que escribir, ya solito te lo hizo. Y aquí está el truquito. Ojo. Haz clic con el botón derecho, el que nunca se usa, el botón derecho. Que usa el menú contextual. Sobre la primera hojita. ¡Ping! Y fíjate, lo único que hay que agregar después del punto y coma, ¿qué sería, Lore? ¿Hemos dicho que es la columna? Exacto. Sí, sí, sí. Perfecto, es la columna. Es la columna. ¿Y qué columna sería para vos? ¿Qué te parece? Pues estamos buscando el código, ¿no? No, yo busco a través del código. Eso, a ver. Yo busco a través del código. Nombre y apellido, ¿no? Primero, yo lo separé en dos columnas. Primero puse el nombre y después el apellido. Vale. Busco el nombre. ¿Qué columna está? El nombre. ¿Qué columna sería? Pues la segunda. Bueno, ¿qué número sería? Dos. Muy bien. Cierro paréntesis. ¡Tarán! Y apareció Darío. Vamos a ver si es verdad. El código, ¿sí? El código 1001 pertenece a Darío. Sí. ¿Ves? 1001 pertenece a Darío. Vamos a ver cuál es el apellido de Darío. Y esa la vas a armar vos. Me la vas a ir diciendo y yo lo voy a ir marcando aquí. Es absolutamente... Es más, vale mirar, ¿eh? Si vos decís cómo era, ping, pico acá y ahí tenés todas, todas la fórmula. Inclusive, no sé si habrás notado que después que yo termine la clase, viste que te mandé el ejercicio en general, pero siempre apuntando arriba en la dirección de fórmulas, está la fórmula que yo hice. Sí, eso no lo has notado, ¿no? Porque eso es lo que más te interesa vos, la fórmula para anotar, para practicarla y demás, ¿ok? Entonces, vos fíjate que si nosotros nos venimos para aquí, yo me paro en Darío, aquí arriba tenés la fórmula. Mirá, operador de fórmula, el igual. La función, buscar B. El código, busco a través del código, H5, el nombre de la hoja, el rango y la columna. Que el nombre, el nombre, apellido y todo eso ya está en la otra hoja. Ajá, tal cual, por eso es compuesta. Por eso es compuesta, no es simple. Es compuesta. Lo simple es cuando el dato está dentro de la misma hoja. Lo que vos vas a buscar está dentro de la misma hoja. Cuando el dato lo tenés que ir a buscar en otro lado, entonces ya es compuesta. Es en definitiva, es lo mismo, además que te vas a la hoja donde está el dato, marcas y volvés con el botón derecho. Ahí está el truco. El botón derecho sobre la hoja de inicio o la hoja principal hace que quede todo escrito y lo único que tengas que agregar es el punto y coma en la columna. Nada más. Vale. ¿Sí? Vale. A ver, vamos a ver si sabe, ¿eh? Entonces, vamos a la apellida. Decímelo, ¿cómo sería? Tengo que poner el código. Primero desde cero. Primero desde cero, decímelo. A buscar igual. Igual, igual, igual. ¿Para qué servía el igual, te acordás? Porque todas las fórmulas empiezan con esto. Listo, ya está. Si no lo sabe. Muy bien. Si no lo sabe, que es una fórmula. Muy bien, Lore, eso quería escuchar. ¿Qué sigue? Buscar V. Bien. ¿Por qué ponemos buscar V y no sí? Porque estábamos buscando, no es una condición. Listo, listo. Son muy tontas las preguntas que yo te hago, ¿eh? Pero vale porque de esa manera estoy verificando que vos estás entendiendo, ¿sí? Bueno. Sí. Listo, ¿qué hago? Y ahora, ahora tengo que ir al código. Muy bien. ¿Dónde está el código? ¿Dónde está el pico? ¿Dónde pico? Está en la columna H. ¿H? ¿Cuánto? El H5. Listo, muy bien, Lore. Ahora. Ese es el rango. Ahora tengo que ir a otra. No, 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 pa, 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 ojo, no confunda gordura, quinchazón, que no es lo mismo, ¿eh? No. Rango es una cosa, todo, todo el conjunto, ¿eh? Y parte de celda es una sola. Pero yo creo que te haya, te confundiste, no es que no lo sabías. Sí. Creo que sí, ¿no? Bueno. Sí. Muy bien, perfecto. Seguimos entonces. Ahí fue, yo marqué ahí una celda. Ahí sé que va, eh, un... Un punto y coma, ¿no? Muy bien, ya lo puse. Ahora. Y ahora tenemos que cambiar a la otra hoja. Muy bien, ¿con qué botón? Abajo. Con el... ¿El derecho? No. Ese era para el... Yo con el ratón, ¿no? Más al más. Para el truco, para el truco. Ese era para el botón derecho, para el truquito. Sí. Bueno. Vas a donde pone nombre y apellido, ¿eh? Ahí está, nombre y apellido. Muy bien, con el izquierdo. El derecho es para el truco. Sí. Sí, seguimos. Sí. ¿Qué más? Y pinchamos todo el rango, o sea, desde acá a todo. Desde todas las casillas. Muy bien, listo. Hasta las... Sí, todo. Ahí todo. Muy bien. Seguimos. ¿Qué más? Vale. Y ahora es el truco del... Es... Yo no sé muy bien cómo es, pero con el lado derecho, más dicho del ratón. Sí, correcto. Lado derecho del ratón. Muy bien, Lore. Pero con el lado derecho... Ah, ahí es cuando... Y voy al principal. Claro. O sea, clico... Sí. Pero clico con el... Cuando... Con el botón del derecho del ratón. Encima de la ojo. Sí, tal cual. Muy bien. Bien, y fíjate que... Y ahora ya... Te escribió toda la fórmula. Y ahora... Pongo por último punto y coma... Falta... Eso. Y falta el número. El número de qué. O sea, la columna... Muy bien. ¿Qué sería la columna qué? La columna... La... Era el apellido, ¿no? Sí. Sí. A ver... Sí. Apellido. Nombre y apellido. Exacto. La columna de al lado. ¿Qué sería? Entonces el tres. Muy bien. Perfecto. Columna tres. Aputamos enter. ¡Ping! Cierro paréntesis. Y enter. Fíjate que ahí automáticamente tenemos a Darío Córdoba. Darío Córdoba. Y en este caso, si yo ahora cambio... Viste que este es mil uno. Mirá, si yo le pongo fin... Te hago una preguntita. ¿Va a cambiar el nombre? ¿Va a cambiar el apellido? ¿O te parece que cambiarán las dos cosas? Supongo que cambiará todo. Exacto. Supones bien. Mirá. ¡Ping! Lorena Gutiérrez. ¿Viste? Y si yo acá en lugar de mil uno pongo mil dos. ¡Ping! Oscar blanco. ¿Ves? Y así podés ir jugando con columna tres, columna cuatro, columna cinco, columna seis. Y todo el... Estúpido. Porque ya está ahí metida la columna, ¿no? O sea, la fórmula. Está toda la fórmula. Correcto. Entonces, lo único que va a cambiar va a ser la columna. Siempre va a apuntar a la dirección del código. Porque al vos cambiar el código, vos dígate, yo cambié el código y cambio todo lo otro. Y cambiaron dos cosas porque yo hice dos fórmulas. Pero si vos haces tres, haces cuatro, haces cinco, va a cambiar todo lo que vos cambies. Pero la dirección es código. Siempre va a estar apuntándose ahí. Porque vos lo que cambias es eso. Es el código. El nombre, el apellido, la dirección, la localidad, el teléfono, el código postal y todo. Mail y todo lo que la persona tenga no va a cambiar. O sea, va a cambiar cuando vos cambies el código. ¿Entendés? Y lo único que vas a tener que cambiar va a ser la columna. ¿Dónde está el dato? Columna dos, columna tres, columna cuatro, columna cinco. Generalmente nosotros hacemos una pequeña base de datos en la hoja dos. Ahí metemos el código y todos los datos de la persona. Los datos que nos dan. Los datos que te dan. Entonces vos después, en la hoja principal, donde tenés tu factura, donde tenés tu recibo de sueldo o nómina, como le dicen aquí, ahí vos escribís las fórmulas y lo único que tú tenés que cambiar es la columna. ¿Sí? ¿Estamos? Igual vos quédate tranquila, que como yo te dije la vez pasada, toda esta clase se está grabando. Y si después, Pablo, la puedas repasar todas las veces que quieras. Porque yo sé que básicamente son, viste, fórmulas medias complicaditas. Pero espero que de la forma que yo te lo estoy explicando, no genere, digamos, complicidad. O que no se puedan llegar a entender. ¿Sí? Seguro, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, seguimos. O fíjate, vamos a volver aquí a una pantalla. Entonces, tenemos el código, tenemos aquí el buscar B, tenemos columna 3, columna 2 y, en este caso, esta era la simple, que lo hice para que lo puedas entender. Entonces, ya tenemos la simple y tenemos la compuesta. Y aquí va un truquito. Aquí yo te voy a enseñar ahora fórmulas anidadas. ¿Qué son fórmulas anidadas? Son juntar. Juntar dos fórmulas. Se pueden juntar dos fórmulas. En este caso, el sí ya lo aprendimos. El buscar B ya lo aprendimos. Y ahora, ¿qué pasa si yo puedo juntar un sí con un buscar B? Sí, se puede juntar. Y se pueden mezclar todas las que vos quieras. Y toda la lógica que vos puedas ir comprendiendo o que vayas desarrollando en ejercicio. Por eso yo, a ver, gente, y espero que me pase contigo, Lore, la mayoría de la gente que entra a estudiar Excel tienen el problema que no es que no se acuerdan las fórmulas, es que no las razonan. ¿Por qué, Lore, te digo esto? Porque todo, todo está escrito en la hoja. Todo está escrito en el papel. Esto no es un papel, es una galletita. Pero bueno, digamos, ¿entienden? Todo está escrito acá. Entonces, ¿qué pasa? O sea, como no las razonan, no entienden qué es lo que hay que hacer, a dónde. Entonces, es eso. Claro. Razonar, vas a saber y te vas a dar cuenta que el mismo papel te lo hace. No, no, no. Que en el mismo papel te lo está diciendo todo. Te lo dice todo. Pero entonces, cuando vos llegues a eso, es porque quiere decir que la lógica tuya está funcionando. ¿Entendés? Hasta ahora venimos bárbaros. Vos acordate, cuando te dice si tal cosa o si tal otra, porque esto, porque otra, es una fórmula de condición. ¿Qué pasa? ¿Simple o compuesta? Mirá, ¿cuándo es simple es fácil? ¿Por qué es blanco o es negro? Punto. Es más, ahora vamos a jugar un poquito con las anigadas y compuestas de las fórmulas de condición. Pero yo por eso voy a lo fácil y después voy entrando un poquito más en el terreno más. Pero a lo que quiero volver a repetirte, la lógica, la lógica. Cuando te dice, ¿por qué es blanco o es negro? Es fórmula de condición. O estás aprobado o estás desaprobado. Listo, es fórmula de condición. Pero siempre es simple. ¿Por qué es simple? Porque es blanco, es negro. Es flaco, o es gordo, o es alto, o es bajo, o es frío, o caliente. Punto. ¿Me entendés? Es una u otra cosa. Fórmula de condición. Simple. Ahora cuando ya es blanco, negro, gris, caliente, frío, tibio, amigo, petiso. Ahí ya es la fórmula compuesta. Ya es una fórmula, en este caso, compuesta. No simple. ¿Por qué? Porque van más de dos mensajes. O sea, tres. Y va más de una condición. Van dos. Pero ahora si encieran, pueden ir dos, pueden ir tres, pueden ir cuatro, pueden ir cinco. Yo igual ese ejercicio ya lo tengo hecho también. Pero a eso. Y cuando te dice que tenés que buscar tal cosa, tal otra, es una fórmula de búsqueda. ¿Sí? Cuando te dice que tú lo tenés que buscar dentro de la misma hoja, es una fórmula simple. Y cuando te dice buscar el dato que se encuentra ubicado en la hoja 3 o en la hoja 4, en la hoja 6, en la hoja que ellos te lo hayan puesto, ya vos sabés que es una fórmula compuesta de búsqueda, pero compuesta. ¿Sí? Bien. Ahora, seguimos, vamos a la hojita. Y yo, por ejemplo, aquí tenemos, a ver, tenemos aquí esto, lo otro, esto ya está. Esta fórmula de condición simple, esta sería la compuesta. Y aquí, por ejemplo, justamente, mira, aquí en lugar de ponerte, por ejemplo, una... Ah, yo te dije que antes de mezclarte, para, antes de ir hasta a esta fórmula, te las voy a mezclar aquí, te voy a mezclar un buscar b, te voy a mezclar un sí con un buscar b, para ver más o menos cómo se mezclan. Igual, si no entendés, bueno, te hagas problema porque después te lo puedo llegar a explicar de otra manera. Pero esto consta en el caso de que vos, mira, quieras poner un código, o no pongas un código directamente. Exactamente. ¿Y qué pasaría? Yo acá, por ejemplo, ponéle que yo tendría que escribir un código. Pues yo cambio el código aquí, pongo 2003, 2003, todo lo que vos quieras funciona perfecto. 2001, pa, 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 bueno, todo eso. Pero ¿qué pasa si yo acá no pongo ningún código? Mirá, sale como errores. ¿Lo viste? ¿Viste? Sí. Sale como errores. Sí. ¿Pero por qué sale como errores? Porque no hay código. Pero en realidad, estaría bueno decirle, y escuchá bien cómo arranco mi enunciado y te vas a dar cuenta. Sí, lo que está en la dirección del código, no hay nada que no escriba nada. Caso contrario, que comience la búsqueda. Entonces yo ya arranco mi enunciado diciendo, sí, en la dirección del código, no hay nada que no muestre nada. No ese error que aparece ahí. Caso contrario, hay algo que lo vaya a buscar. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería así? Esto sería así de fácil. Nosotros... ¿Qué jaleo? Sí, ahí se complica un poquito más. Pero no tengas ningún problema porque ahí ya estamos en el hondo de la pileta, pero no te hagas problema. No tengas problema que esto después lo vas a entender. Entonces yo acá pongo igual sí. Igual sí. En esta parte no hay nada. Sí. Vamos a poner aquí. Nada se pone así. Si lo que está en este código, si lo que está en este código es igual a nada, o sea que no tenga nada, entonces que no me escriba nada. Y después arranca el buscar B. ¿Sí? O sea, a ver, si lo que está... ¿Dónde está aquí? Abro paréntesis. Si lo que está en... ¿Cómo sería? En este 5, ¿no? H5, sí. Si lo que está aquí es igual. O sea, si lo que está ahí no hay nada, entonces que escriba nada. Estoy tirando un error, ¿no? Tendría que ser así. A ver, igual buscar B. Y lo que está 5 es igual a 5. Entonces, a ver si me comí el igual acá. Ahí está, Lore. Me había comido el igual. Ah, hay que escribir otro igual. Claro, porque si lo que está acá es igual a nada, nada, fíjate que son las comillitas. Ah, igual a nada. Que me devuelva nada. Si lo que está acá es nada, entonces que me devuelva nada. Y si no, que comience la búsqueda. La fórmula igual. Se añade un sí con un buscar V. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un código? Entonces sí va a salir el dato. 1001, por ejemplo. Ahí salió. Pero ¿por qué salió? Porque yo puse un dato. Si yo este dato lo borro, ¿sí? Ya no tira error aquí. No tira error. Pero ¿por qué? Porque yo anteriormente lo especificé. Pero eso es un aderezo, digamos, ¿no? Eso es como para que vos veas cómo se puede llegar a mezclar, cómo se puede anidar una fórmula sí con un V. Bien, vamos hablando del sí, vamos a meter varios sí. Vamos a meter varios sí dentro de otros sí. ¿Te acordás? Inclusive, esto yo te lo dije en forma teórica, pero no lo practicamos la clase pasada. Ahora lo vamos a practicar. ¿Te acordás de eso? Yo te dije la clase pasada que cuando vos tenías una condición, las condiciones van o no van, con comillas. A ver si te acordás. Creo que sí. Las condiciones. Condiciones. No mezcles condiciones con mensajes. Ojo. A ver, hace memoria. No. Te doy una ayuda. Exacto. Te doy una ayuda. No, no. Si vos te sacas, si tu promedio, Lore, da siete o más, estás aprobada. Caso contrario, estás desaprobada. Entonces, pregunta, la condición, ¿va con comillas? Sí. ¿Cuál es la condición? Pues, si estoy aprobada o no estoy aprobada, ¿no? No, error. Esos son los mensajes. Ah. ¿Cuál es la condición para que salgan esos mensajes? ¿Las comillas? No. Te lo vuelvo a repetir. Yo te doy una condición para que vos sepas si estás aprobada o no. La condición es que tu nota de promedio sea mayor o igual a cien. Ah. Bueno, vuelvo a preguntar entonces. La condición, ¿va entre comillas? ¿Tienes un papelito ahí? ¿Tienes un papelito? Sí. ¿Tienes un papelito en la ticera? Sí. Bueno, anótame. Eso, anótame. ¿Igual? Igual. Bien, ¿para qué era el igual? Para comenzar la fórmula... Perfecto, muy bien. Después poneme sí. Igual. Poneme sí. Sí. Bien, ¿qué era el sí? La condición. Perfecto. O sea, sí. Sí, sí es la condición. No es la condición, es lo que es... Quiere decir que es una condición, ¿no? Lo que vamos a hacer. O sea, la fórmula... Sí, sí, condicional. Es una función. Eso quiere escuchar, pero bueno, digamos que sí. Digamos que te entendí. Bien, entonces, igual sí, abrí paréntesis. Inventame una dirección. La que quieras, la que te guste. Sí. Cualquiera. ¿De una calle? No, dirección de Excel, dirección de celda. Ah, B5. Por ejemplo, poné. Entonces, igual sí, sí, igual. B5. Igual sí, abrí paréntesis, B5. B5 es mayor... Acuérdate de igual, ¿eh? O sea, B5 mayor, igual. A mayor, igual. Mayor, igual. Mayor, igual, 7. El número. Mayor, igual, 7. Punto y coma. Punto y coma. ¿Ese mayor, igual? Esa es la condición. Esa. Ya. ¿Sí? Pregunta. ¿Es entre comillas o no? No. No. Muy bien. Salió medio dudoso el do, pero no va entre comillas. Pero, ¿sabés por qué no va entre comillas? Porque la condición, la condición es numérica. Por eso no va entre comillas. Cuando hay una condición texto, las condiciones texto sí van entre comillas. Igual ahora te doy ejemplos para que lo veas. Bueno, entonces, pues sí te ponte coma. ¿Qué pasa si esa condición se cumple? Si la nota del promedio es mayor, igual a 7. ¿Cómo estaría tu condición de alumna? Aprobado. Bueno, entonces ese es el primer mensaje. Ponelo entre comillas. Aprobado. Tu coma. Pongo comillas, aprobado. Y cerra comillitas. ¿Y cierro comillas y cierro paréntesis? No, porque tenés una sola condición. Y acordate si la condición es simple, tiene dos. O es blanco o es negro. El gordo o flaco, el lindo o feo. El caliente o el frío. Ahí estás poniendo aprobado. Y te falta una. Y ahora sería punto coma. Muy bien, muy bien. ¿Por qué punto y coma? Porque entre mensaje y mensaje va separado el punto y coma. Perfecto. Y ahí va la otra condición ahora. ¿Cuál sería? Si es menor. No, no se falta. Si es mayor es igual a 7. No hace falta, no hace falta. No hace falta porque la condición vos ya la pones una sola vez. Y es una sola condición. Acordate, cuando la fórmula es simple, cuando la fórmula es simple, es la sola condición. Si no, suspenso. Está desaprobado. Ningún suspenso. Desaprobado. Ya está. Si vos no te estás 7 conmigo, ya está desaprobado. 0. 0, 4, 3, 6. Las notas que quieras. Si es 7 o más, estás aprobada. Menos, desaprobado. ¿Sí? Y cerras paréntesis. A ver, decime cómo quedó. Leeme esa. Entonces. Esto también va entre comillas. Todos los mensajes van entre comillas. Y buena pregunta, Lore. Van entre comillas si los mensajes son texto. Si los mensajes son texto, van entre comillas. Si los mensajes son numéricos, no va comilla. Es todo al revés. Que ahora vamos a armar eso. Pero por eso te digo, antes de entrar en la condición compuesta, para que vos no digas, ¿cómo dirigen acá en España? Madre mía, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, ya estamos entrando en calor con esta cuestión. Que más de calor es un repaso, porque todos lo vimos en la clase pasada. Pero, decime cómo quedó. A ver. Igual. Igual. ¿Por qué? Igual, ¿por qué? Porque hay que ponerlo en todas las fórmulas. Para empezar con las fórmulas. Listo. ¿Después? Sí. ¿Por qué se pone sí? Por la función. Perfecto. Es lo que quería escuchar. Seguí. Igual. Abro paréntesis. ¿Qué pusiste? ¿Dos iguales? Te entendí que sí. No. Me entendiste mal, entonces. Decime la de vuelta del cero. Igual. Sí. Sí. Abro paréntesis. Y ya sería la casilla. Sí. Que en este caso. Con la fila. ¿Qué dijiste en este caso? B5. 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 Sí. Era. Sí. Sí. Igual a 7. Muy bien. Mayor o igual a 7. Punto y coma. ¿Verdad? Punto y coma. ¿Eso qué es? Mayor o igual a 7. Pues que si B5 es mayor o igual a 7. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Mayor o igual a 7. Eso es la condición. Muy bien. ¿Va entre comillitas? No. ¿Por qué? Porque es numérica. Muy bien. No. ¿Eh? Sí. No, no. ¿Por qué? Que sí. Que porque es numérica. Claro. Porque es numérica. Por eso no va entre comillas. Muy bien. Seguí. No. Punto y coma. Comilla. Aprobado. Comilla. Punto y coma. Abro comillas otra vez. Pongo desaprobado. Cierro comillas. Perfecto. Pregunta. Y cierro paréntesis. Pregunta. ¿Por qué pones dos mensajes? Porque es una condición. Simple. Condición simple. Sí. Simple. Vale. Con dos mensajes. Pregunta. ¿Esos mensajes van entre comillas? Sí. ¿Por qué? Ah, bueno. Porque es texto. Perfecto. Ahora, para que te quede más, pero más claro, vamos a hacer una todo lo contrario. Y yo creo que con esa te va a dedicar. Siempre usando el papel y la lapicera. Vamos a preguntar. ¿Vos trabajaste en algún momento, Dolores? Sí. ¿De qué? ¿Administrativa? ¿De qué trabajaste? Pues la última vez estuve de camarera. Bueno, por ejemplo, dale. ¿Cuánto estabas más o menos? ¿1.400? ¿1.300? ¿1.500? ¿Cuánto estaba tu sueldo? A mil. ¿Cómo? Mil. Bueno. Mil, mil. Perfecto. Redondito. ¿Verdad? Bueno, se me está, mira, la estoy inventando, ¿eh? La estoy inventando. Le vamos a decir, si vamos a tener un lugar donde haya puestos de trabajo, ya va a estar gerente, personal de limpieza, camarera. Aunque esto me dio, espero que lo entiendas, pero solamente nos vamos a concentrar en las camareras, que ganen mil, mil euros por mes. Caso contrario, ganarán, no sé, ponerle mil quinientos, porque serán otra cosa. Administrativos, no sé, no, lo que sea. Pero si la condición de lo que está ahí es igual a camarera, entonces va a ganar mil quinientos. Mil. Caso contrario, va a ganar mil quinientos. Bueno, dale, empecemos a hacerla debajo de donde escribiste eso, empezamos a armar la fórmula. A ver. Vale. ¿Cómo empezamos? Con el igual. Igual, dale, ponelo. ¿Cómo se hizo? Pongo el sí. Ponemos el sí, muy bien, porque es una fórmula de condición. Muy bien. ¿Qué más? Abro paréntesis. Una dirección. A1. Bueno, en A1. En A1 van a estar las categorías de las personas, ¿verdad? Bueno. Bien. A1. Sí. A1. ¿Qué más? Bueno. Sería. Pongo también el símbolo de mayor o menor o mayor. No, 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 no. Porque vos podés ser mayor o menor a camarera. ¿O sos qué? No. ¿Sos qué? Igual. Sos igual. Igual. Sos igual. Correcto. Entonces, en ese A1 es igual a camarera, esa es la condición, ¿verdad? Esa. ¿Lo escribiste? Sí. Pregunta, esa condición, ¿va con comillitas o sin comillitas? Con comillas. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Porque es con letras, con texto. Porque la condición es texto. Muy bien. Entonces, si es igual a camarera, punto y coma, ¿qué más? Vale. Eh, mil. Mil, muy bien, escribilo. Mil, de número. Pues. Caso contrario. O sea, punto y coma. Mil niñientos. Mil quinientos. Y cerra. Pareces. Pareces. Pregunta, ¿ese mil y ese mil quinientos que pusiste, van entre comillas? No. No. Muy bien, ¿por qué? Porque es el número. Perfecto, listo. Clarísimo con el agua, entonces. ¿Me lo mostrás? Por favor, no es que dude de tu palabra, pero quiero verla. Ponela más cerca a la cámara. A ver. A ver. A ver. Perfecto. Y la otra. Es esta de aquí. Sí, sí. La veo, la veo. Listo, Lore. Ahí está. Perfecto. Excelente. Bueno, todavía. Muy bien desfelicitados. Excelente. Se ha entendido. Ahora vamos a nadar en aguas profundas, ¿eh? Porque aquí se viene a la gran catómbia. Vamos a meter varias condiciones dentro de otras, todas condiciones simples, pero al tener una simple y otra simple y otra simple, ya deja de ser simple para convertirse en como está. A ver, vamos a ver en qué rollo, porque dicen rollo a ti, ¿verdad? Cuando se arma el lío, nosotros decimos el lío. Ustedes dicen rollo. Bueno. Y lío también. Bueno, mira. Te la presento. Aquí la tenés. Y en base a lo que me has dicho recién, yo creo que no vas a tener ningún problema, ¿eh? Ningún problema de ver esto, que está aquí, ¿eh? Mira. ¿Me lo lees, por favor? Igual, ¿sí? Sí. A ver, paréntesis Q5. En este caso, K5. K5. K5 está acá, ve la categoría. Ve la categoría. Igual. Te voy contando un poquito, un poquito para seguir leyéndola. Acá la idea es que, depende de la categoría que vos tengas, vas a cobrar algo. Si sos cadete, vas a tener un sueldo, que es la persona que recién empieza, que lleva los paquetes, le hace mate al jefe. Bueno, acá mate no usan, pero bueno. No, anda de un lado para otro, ¿no? Así los trámites en el banco y demás. Si sos administrativo, es el que maneja sex, el manejar la compu, el ordenador, como dicen aquí. Bueno, pagas todas las tareas administrativas, cartas, imprimis, papapapá. Si ya sos sugerente, es porque estás pisando la sugerencia. Y si ya sos gerente, digamos, ya está, ¿no? Entonces, cada una de estas cuatro categorías tiene un sueldo diferente. Yo te lo haría, te lo diría como, te lo diría en un enunciado de Excel o a una prueba o un trabajo práctico, lo que sea. Y diría más o menos así, ojo, lo estoy inventando, ¿eh? Y en base a lo que invento, lo vas a ver reflejado en ejercicio. Calcular lo que gana cada uno de los empleados dependiendo de su categoría. Si el empleado es administrativo, que gane 1.300. Si es, no, si es administrativo, no. O te los puedo mezclar también, ¿eh? Te los puedo mezclar, si es administrativo, 1.300. Si es cadete, no, vamos de vuelta, espera, espera. Se me mezclaron los sueldos, vamos de vuelta. Dada en una empresa determinada, calcular el sueldo de cada uno de estos empleados. Si el empleado corresponde a la categoría cadete, que marque el sueldo, 1.300 pesos. Si es administrativo, que gane 1.700. Si es su gerente, que gane 2.400. Y si es gerente, 3.400. ¿Viste todo lo sí que metí? ¿Viste todas las palabras que iba diciendo sí, tal cosa, sí, tal cosa? Ya está, ya sabés que es una prueba de la condición. Pero como metí varios, yo mismo te fui dando la respuesta. De que si es esto, es esto, gana esto, si es esto, que gane lo otro, si es esto. Entonces, ¿y eso cómo es? Así, mirá. Ahora sí, decímelo vos. Igual sí, abro paréntesis, K5. Pregunta, ¿qué hay en K5? La categoría. Excelente, bien. Sí, y si esa categoría ahí dice qué. Si esa categoría es igual a cadete. Sí, ¿qué va a pasar? Pues, gana 1.300. Perfecto. Pregunta, ¿por qué cadete está entre comillitas? Porque la condición. ¿De la condición es qué? ¿De la condición qué? Es texto. Cadete, chus, es texto. Bien. ¿Y esto por qué el número de acá, el mensaje, va entre 5 millas? Porque son números. Perfecto. Seguimos. Punto y coma. Punto y coma. Si el cadete gana 1.300, o sea, si el cadete gana 1.300 y si el Q5, que es la categoría, es administrativo, pues ganará 1.764. Muy bien. Si otra vez, Q5 es igual a gerente, pues gana 4.200. Sí. Y si Q5 es subgerente, gana 3.500. Perfecto. ¿Sí? Sí, me estoy fijando en cuándo van los paréntesis y las comillas, que no sé. Bien. Perfecto. Eso, acá lo que tenés que identificar, la cantidad de paréntesis que cierra. Que en este caso, mirá, si vos inclusive te olvidaste de todos los paréntesis, apretás Enter, ya solito te los puso. Pero igual, de todas maneras, hay como cuatro paréntesis, porque acá hay un sí, acá hay otro sí, acá hay un tercer sí, y acá hay un quinto sí. Entonces, van directamente 1, 2, 3, 4 sí. Entonces, cuatro paréntesis. Otra cosita que tenés que tener en cuenta, que cuando termina la fórmula y comienza el sí, tenés ahí el punto y coma. Termina la fórmula aquí, en punto y coma, arranca el otro sí. Termina la fórmula aquí, punto y coma, arranca el otro sí. Después, el resto es lo mismo, porque eso ya lo sabés. Es como anidar, por eso se le llama anidadas, porque van una dentro de la otra, una al lado de la otra. ¿Sí? Sí. Perfecto. Igual, de todas maneras, no te hagas problema en anotar, porque yo ahora termino la clase y te mando todo por WhatsApp, como el otro día. El asunto es que quiero que lo entiendas. Lo que más me importa a mí es que lo entiendas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos a ver si funciona. Es administrativo, ¿cuánto tendría que dar acá? Si sea administrativo, 1.764. A ver, 1.764, perfecto. Entonces, yo ahora aquí puedo cambiar otro, no sé, a ver, que le puedo poner, por ejemplo, otro, voy a cambiar. ¿Cadete? A ver, vamos a ver, vamos a ponerle 1.000, a ver que es cadete, mira, el cadete gana 1.300. A ver, voy a cambiar y le voy a poner 1.200, es gerente, 4.200. ¿Ves que solo cambia? Porque está haciendo que toda la fórmula, todo compete ahí. ¿Eh? Y aquí, voy a ponerle 1.300. Falso. Y bueno, falso porque 1.300, no sé, no, no, no estará 1.300. No debe estar designado. Exacto, correcto. Entonces, yo lo designé hasta 1.200. Que en este caso es gerente y ponen de ahí. ¿Sí? Estamos hasta acá, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué otra cosita te preparé? Ah, otra cosa que habíamos hecho la clase pasada y no lo pusimos es el tema de relativas y en absolutas. ¿Sí? Que lo habíamos explicado, digamos, en la teoría, pero no lo vimos en la práctica. Y ahora lo vamos a poner relativas y se le llama, dijimos, porque va cambiando el orden de la secuencia de la celda. Mientras que absoluta se refiere cuando una celda queda, la que va a calcular, queda pegada, queda fija. ¿Sí? Por eso es absoluta. La otra relativa va cambiando. Y después quedan las mixtas, pero vamos con esto. Primero vamos a chequear esto. Hice un ejercicio, hice un ejercicio el otro día y ya lo hice. Perfecto. O sea, lo conseguí hacer. Muy bien, Lore, eso es muy importante. Sí, decime. El del trabajo de, creo que la de, en el primer ejercicio creo que me lo mandan. Ajá. Bueno, mirá, sabés que me gustaría, como vos tenés mi mail, vos me tenés mi mail, me gustaría a mí que vos me envíes tus trabajitos hechos. Entonces, de ahí ya lo compiendo. Vuelvo a repetir, porque la idea es que vos logres hacerlo. Y vos fíjate que yo te estoy tirando ejercicios sueltos, pero que tienen que ver con lo que vos tenés que armar. Entonces, si vos entendés lo que yo te estoy explicando, lo podés armar vos solita después. Vuelvo a repetir, antes que lo mandemos yo te lo corrijo, pero la idea es que esto esté funcionando al pie de la letra. ¿Sí? Por ejemplo, mirá, nosotros tenemos, por ejemplo, estas relativas y absolutas. Tengo, creo que tengo los sueldos por aquí. Tenemos los sueldos y dentro de los sueldos tengo un descuento. Un descuento. Yo acá lo que hice fue multiplicar. ¿Sí? Es más, mirá, para que no sea tanto el número por aquí, yo te lo voy a abrir, voy a abrir aquí. Para que veas que yo también estuve haciendo la tarea. Mirá, todo esto que dice ejercicio para Lore, para Lore, para Lore. Todos estos son ejercicios, todos que tengo hechos para vos. Y aquí creo que puse el ejercicio, bueno, buscar B, buscar B, calcular, buscar B, sí, contar sí. Conjunto. A ver, recibo el sueldo, es una existencia. Nómica, nómina, modelo, fórmulas anidadas, contar.sí. A ver si está por aquí. Ejercicio para Lorena. A ver si es este ejercicio para Lorena. Acá está. A ver. ¿Qué es? Sí, media, caro, no. No, este es del IVA. Yo no lo veo. Ah, ¿no lo ves? No lo ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves porque tengo que compartir pantalla de vuelta. Está bien. No te hagas problema. Aquí, mirá. Déjame ver que lo abra. Archivo, abrir. Déjame un cachito que vea acá cuál era el ejercicio que tenía. Buscar B, buscar B, calcular, cantidades de año, condicional. Déjame ver, a ver. Es un ejercicio que tengo, por ejemplo, de distintas tarifas. Y las tarifas, eso es para mostrarte la condición, la fórmula de... A ver si está por acá. A ver si es este. Aquí está. Este es. Ahora lo comparto. Te dejo de compartir pantalla y te comparto de vuelta. Ahí está. Para que lo veas. Compartir pantalla. Este es. Este es el que vamos a ver ahora. Es el de fórmulas relativas y absolutas. Fijate un poquito aquí. Vos sabés que vos, por ejemplo, para que multipliques, ¿no? Por ejemplo, yo creo que te lo había dicho. Por ejemplo, vos tenés acá una serie de números, 33, 22, 45, 66. Y vos todos estos números los querés multiplicar por el número este. Por ejemplo, 5. Si vos aquí, por ejemplo, ponés... Eso sí lo estás viendo, ¿no, Lore? Sí, 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 sí. Si vos ponés igual producto, que es para... Multiplicás esto por esto. O sea, multiplicás esto que está acá por esto. Esto, obvio, que te va a dar 20, porque 4 por 5 es 20. Pero fíjate, si vos querés hacer esto, van a empezar a salir 0. ¿Por qué? Porque multiplica esto por esto, está bien, está acá. Pero después multiplica esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto. Y todo número multiplicado por 0 da 0, ¿sí? Entonces es por eso que dio eso. Pero vos querés que te lo multiplique todo. Entonces, vos para que vos multipliques todos los datos y querés que esta celda no se mueva, la tenés que convertir en absoluta. ¿Y cómo es eso? Te venís acá y apretás la función F4, de tecla de función. Fíjate que se pone el signo pesos adelante de la letra de la columna y el otro signo pesos delante del número, ¿sí? Yo lo he hecho, pero lo he hecho a mano. Bueno, mira, y así, fíjate que va a pasar. En el F4 no sé. Pará, vamos a ver qué pasó. F4, D, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tengo que fijar esta. ¿Cuál es la dirección que tengo que fijar? Porque yo tengo esto, tengo que multiplicar. Tengo que fijar el 5. Exacto, eso está en D11, ¿verdad? Entonces aquí me tengo que parar. Aquí me tengo que parar la otra, ¿no? Si no, va a salir mal. Entonces me voy a D11. La B no. Y ahí, F4, ¿ves? ¿Entendiste lo que hice? En D11, si yo ahora multiplico, ahora sí voy a multiplicar. Este número por este y va acá. Este número por este y va acá. ¿Ves que no cambia? Este por este y va acá. Este por este y va acá. Y este por este y va acá. ¿Por qué? Porque fijé esta dirección. Fijé, ¿ves? Y la fijé, la convertí de relativa, la convertí en absoluta. Entonces de esa manera no se muestra el cálculo. Ahora, si yo quiero hacer la mixta, Lore, si yo quiero hacer la mixta, en lugar de, digamos, de fijar que no vaya para abajo, voy a hacer que no vaya para abajo, pero que sí vaya para el costado. ¿Se entiende? Hola, Lore, ¿estás en línea todavía? Sí. Entonces, ¿y cómo sería eso? A ver. Ya que me veías. Ah, bien, bien, bien. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, vos lo que te... Sí, la mixta. La mixta. ¿No? Sí, sería la mixta. Exacto. Lo que te estoy mostrando acá. Que se mueva para un lado, pero para el otro no. O sea, que se mueva... O que se mueva la fila, o que se mueva... Exacto. La columna no, o al revés. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone solamente un signo pesos delante de lo que vos no querés que se mueva. ¿Sí? ¿Por la columna o la... Claro, la columna o la selva. Como en este caso vos no querés que se mueva dos, pero sí que se mueva la columna, entonces solamente vas a fijar el dos. ¿Ves qué dice ahí? C cinco por E pesos dos. O sea, vos lo que no querés que se mueva sería siempre que se mantenga, mejor dicho, en dos. En dos. Pero no en E dos. Porque si vos quisieras poner en E dos, yo tendría que poner pesos E pesos dos. Y yo quiero que después vaya a F, después que vaya a G, después que vaya a H. Entonces, por eso no le pongo el signo pesos dentro de la E. En cambio, como dos, si quiero mantener siempre la fila, entonces ahí sí ya pongo el signo pesos. Esa sería la fórmula mixta. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Se entiende? Sí. Bueno, perfecto. Bien, vamos a ver. A ver, ¿qué más tenemos? Más o menos vamos a ir casi redondeando. Escúchame, porque como verás, tengo un montón de fórmula que te he preparado. ¿Para cuándo querés hacer la otra hora? Esta semana. ¿Sí? Bien. Mañana, mañana, mañana. Te pregunto una preguntita. ¿Vos ahora tenés que hacer curso o querés hacer las dos horas ahora? Como quieras vos, Lore. Yo no tengo problema. Yo estoy en media, eh, yo estoy en media. Como quieras. Si vos ya tenés que salir después, lo dejamos por mañana. Prefiero hacerla. Mañana. Sí. Así no se te juntan tantas cosas, ¿no? Bueno. También. Perfecto, perfecto. Está bien, no hay ningún problema. Entonces, sí. Sí, 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 decime, decime lo que me querías decir. No, mañana, mañana puedo. Mañana es viernes. De mañana. Ajá. Bueno, prefiero de tarde. De mañana. Sí, 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 perfecto. Sí, pero sería la tarde y lo hacemos de tarde. Me voy a ir. Decime en qué horario. Sí. Bueno, si puede ser después de comer. Bueno. Bien, bien, bien. Vos me decís bien el horario y ahí lo manejamos. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Sobre las 3, 4 o si puede ser antes. Perfecto. Bueno, sí. ¿O a qué hora comes? No, no, no. No tengo horario. Yo no tengo horario para comer. No te hagas ningún problema. La semana que viene sí voy a estar un poquito complicado, pero mañana no tendría problema. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces vamos a seguir trabajando sobre esta misma planillita que tenemos aquí, porque como verás. Ah, mirá la última. Esta es la chapita. Esta es la chapita. Lo que pasa es que te quiero enseñar tantas cosas y no te quiero adormar con tanto, ¿no? Pero bueno, veo que lo que estás aprendiendo vas bien y eso es lo importante. Por ejemplo, ¿vos sabés cómo se pone aquí? Mirá, vos fíjate, yo acá, ¿ves qué número tengo acá? No, la tenés sin compartir. Ah, sin compartir. Bueno, pará. Entonces vamos a compartir. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ahí está. ¿Ahora sí lo ves? Sí. Bueno, por ejemplo, ¿qué número tengo acá? De 22 años. 22, 28, 50 y 45. Pregunta. Vos fíjate que acá arriba yo puse números, pero vos fíjate que el formato es personalizado. ¿Vos sabés? Ah, bueno, sí, pone año. Bueno, exacto, porque yo lo personalicé. Esta es la chapita y con esto se rama. Bueno, los años. ¿Vos sabéis cómo se hace? Los años no sé exactamente dónde están, pero tienen que estar en algún... No sé si con el botón... Ah, en celda. Sí, a ver. En formato celda. Muy bien, formato de celda. Bien. ¿Y ahora? Creo que sí. ¿Y ahora? ¿Qué ha parecido esto? Y ahora no sé. Ahora no sabés. Bueno, ahora lo vas a aprender. Mira. ¿Me voy a texto? Al formato. Bueno, me voy a texto. Pero esto sí lo estás viendo, ¿no? La pantalla que yo estoy moviendo, sí. No. ¿No? Sí, la pantalla sí. Pero... Sí, en la pantalla. Ah, pero no apareció la ventanita que yo te estoy mostrando. No. No. A ver, vamos a ver si puede llegar a... Dejo de compartir y volvemos a compartir, porque el formato de celda está ahí. ¿Eh? Vamos a ver. Está en formato de celda. Papam, papam. A ver. Volvemos de vuelta aquí. Vamos a compartir. Aquí. Y el formato de celda, a ver si aparece aquí. Fíjate, a ver ahora. Ahora sale la aguja o no. Pinchale. Sí. Es que veo que se mueve el ratón, pero no... Pero el formato de celda no. Bueno. No. Bueno, pará. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a practicar contigo en el lugar para que vos lo hagas ahí. Vos tenés abierto el programa, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahora nos escribí. Lo que yo puse acá, 22, en cualquier dirección, ¿eh? 22, 28, 50 y 45. Una debajo del auto. Pero, ¿la obra en una página de C? Sí, sí. Sí, en la de LibreOffice. En la LibreOffice. Cal de LibreOffice. Yo para mostrarte el formato personalizado. ¿Sí? Vale. Uno debajo del otro. ¿Qué pongo? Sí, uno debajo del otro. 22, 28. 22, 28. 45 y 50. 45 y 50. Perfecto, listo. Ahora, vos, por ejemplo, querés que salgan años, como yo hice. Entonces, vas a seleccionar todo ese rango, todo ese scope, ¿no? Seleccionás. Después haces un clic con el botón derecho. Botón derecho. Sí. Te vas a donde dice formato de celda. Seleccionás, botón derecho, formato de celda. Ah, abajo del todo. Sí, abajo del todo. Formato de celda. Y ahí, cuando te fuiste a formato de celda, fíjate que hay una opción que es como texto. Dice. Números. Abajo de todo. Abajo de todo creo que dice texto. ¿Qué? Ahí, ahí ese es un clic con el botón derecho. O sea, ¿está la opción de texto? Creo que en texto hay un arroba, ¿verdad? No, lo borrás. Sí, lo borrás esa arroba y pones cero. ¿Por qué pones cero? Bueno, escuchá. Pones cero y cero indica que primero está el número. Entonces, vos pusiste número. Entonces, por eso pones cero. El cero es como que equivale a cualquier número que vos hayas puesto. Dejas un espacio para que no dejas todo juntito. Y entre comillitas podés poner lo que vos se te antoje. KM de kilómetros, LTS de litros, PTS de pesetas, que ahora ya no se llaman las pesetas o euros, o lo que quieras. Pero vamos a poner, no sé, KM. KM de kilómetro. Entre comillitas, ¿no? O el formato que se te antoje. Entre comillas. Sí, comillita, KM, cerrás comillita y aceptá. Si todo está bien, te tendrían que haber aparecido 22 kilómetros, 28 kilómetros, 45 kilómetros y 50 kilómetros. A ver. Pero te vamos a dejar un espacio entre el cero y... Sí, sí, no es obligatorio, pero es conveniente que lo dejes para que no te quede todo junto. Ya le doy a gastar. Y vemos, vemos, si hacemos pulgar para arriba, decime que sí, porque yo no estoy viendo tu planilla. No, no me sale nada. ¿Nada? ¿Cómo te salió? Formato C, a ver, nada. Voy al arroba, lo quito. Sí. Pongo un cero. Espacio. Doy un espacio, abro paréntesis. No, no dije paréntesis, yo dije comillitas. Comillas. Ah, he puesto paréntesis. Ah, por eso no te salió. Por eso no te salió. Vale. Bueno, dale, dale, no importa. De errores siempre. De K. KM. K, KM. KM. K. Kilómetros, vos podrías poner lo que vos quieras. Vos fijate, tenés un espacio ahí. Kilómetros, sí. Cerrá comillita y aceptá. Y vemos ahora si viene el pulgar para arriba. Ah. Se quedó un pulgar. Buenísimo. Sí, sí, sí. Espectacular. Ahí salió. Eso se llama formato personalizado. Con eso personalizás. Ah. Y eso así, ah, ya, ya. Ahí podrías poner lo que vos quieras, ya te digo. LTS de litro, KM, KG de gramos o lo que sea. Y los años, ¿tú lo has puesto así? Sí, es más, próbalo. Próbalo, próbalo. Para que no te quedes con tu. Digo, no sabía si era una opción que venía o no. Eso se llama formato personalizado. Próbalo. Seleccionas todo. Botón derecho, formato de celda. Después te vas a texto. Te va a aparecer, calculo yo el formato que ya tenías hecho. Y ahí borrás KM y escribís años. Mayúscula, minúscula, todo mayúscula, todo minúscula. Como quieras. Y te pasa, pasa. Y te va a quedar. Eh, en texto pongo cero. Paréntesis. No, ¿por qué paréntesis? Comillas. ¿Por qué paréntesis? Ay, perdona, perdona, no. Espacio, espacio. Comillitas. Comillas. Años. Años. Cerrás comillas. Y cierro comillas. Y le doy a lente. ¿Y ahora? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sale, sale años. Colorín colorado. La clase del día de hoy se ha terminado. Eh, así que bueno. Espero que te haya gustado, como te dije. Y bueno, nos vemos mañana en el horario de 3 o 4 de la tarde, como te quedo. Vale. ¿Dale? No lo voy a apuntar. Perfecto. Vale, pues vamos hablando. Y no te olvides, por favor, Lore, de mandarme los ejercicios. Así que yo voy viendo. Te mando los ejercicios. ¿Dale? Dale. Eh, tengo tu email, ¿no? Sí, sí, lo tenés. Sí, sí, lo tenés. Dale. Vale. Bueno, nos vemos mañana. Chao, hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Adiós. Chao. 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 Chao.